Te he amarrado a la boca del viento para que no te puedas marchar Te he esculpido de arena y desierto que las dunas quisieran tocar Y si ves que no soy el recuerdo que guardabas lo puedes borrar Y que nadie me acuse de cuerdo cuando loco te quise adorar He mentido al decir que mi cuerpo ha olvidado tu vientre de pan Y el amargo sabor de tu centro que de noche a un suelo anhelar Y en virtud de todo lo pasado reconozco en tu forma de hablar Que aún deseas besarme por dentro sin que nada nos vuelva a alejar Mmm, 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 mmm Gracias.